Recientes informes del Diario de Defensa del Reino Unido señalan que la Armada del Reino Unido se encuentra en un dilema crítico. La necesidad de tripulaciones para las flamantes fragatas tipo 26 y tipo 31 ha provocado la consideración de dar de baja dos fragatas tipo 23. Este escenario, que reduciría la flota actual de 11 a solo 9 fragatas tipo 23, plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta de la Marina. Especialmente en regiones como el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y como escolta de los nuevos portaaviones de la clase Queen Elizabeth. Pero antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que te suscribas y que aproveches en esta ocasión una oportunidad para ganar unos dólares extra sin esfuerzo. Descargando RTM, la aplicación más segura para enviar y recibir dinero. Esto puede ser una oportunidad única para Chile, porque estando atento a esta situación puede hallar una oportunidad estratégica. Las fragatas tipo 23 retiradas pueden estar disponibles para la venta a países aliados. La opción del desguace hace que la oferta sea aún más atractiva. Entre 1990 y 2002 se comisionaron 16 fragatas tipo 23 y hasta la fecha 5 han sido retiradas, siendo 3 de ellas vendidas previamente a la Armada de Chile. Desde esta perspectiva de la Armada chilena, la adquisición de estas fragatas desactivadas no solo sería una opción económica, sino también estratégica. Con el programa de reposición de las fragatas del equipamiento extendido, se está evaluando un nuevo programa Puente. Este programa permitiría la compra de unidades usadas a bajo costo, manteniendo las capacidades de la fuerza mientras se espera el reemplazo de las fragatas holandesas clase M. Las fragatas tipo 23, comúnmente conocidas como clase Duque, representan una pieza clave en la flota naval de varias naciones, en este caso de Chile. Diseñadas para cumplir roles polivalentes. Estas fragatas han demostrado su valida en misiones de defensa aérea, antisubmarina y antiaérea, destacándose por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diversas situaciones operativas. Diseñadas para operar en entornos marítimos desafiantes, incorporando tecnología avanzada y sistemas de combate modernos, con una longitud de alrededor de 333 metros y un desplazamiento de casi 5 toneladas, Estas fragatas ofrecen un equilibrio óptimo entre velocidad, maniobrabilidad y capacidad de carga. Equipadas con un conjunto diverso de sistemas de armas, suelen contar con misiles superficie-aire, torpedos antisubmarinos y cañones de diversos calibres. Su capacidad también para operar helicópteros antisubmarinos aumenta aún más su alcance y versatilidad en las misiones que se necesitan para la Armada chilena. Estas fragatas desempeñan su papel de manera excepcional en diversas funciones. Su capacidad para detectar y neutralizar amenazas aéreas submarinas las convierte en activos valiosos para la defensa de, por ejemplo, convoys, flotas y áreas estratégicas. Además, su despliegue en misiones de escolta y patrulla, contribuye a mantener la seguridad en las rutas marítimas y garantizar la integridad territorial. A lo largo de los años, estas fragatas experimentaron varias variantes y actualizaciones para mantenerse al día de los avances tecnológicos y requerimientos operativos cambiantes. Por ejemplo, mejoras en sistemas de radar, comunicaciones y capacidad de defensa aérea han sido elementos clave en el proceso de modernización, asegurando que estas fragatas sigan relevantes en el espectro naval contemporáneo. La Armada chilena ha experimentado de primera mano los beneficios de incorporar fragatas tipo 23 a su flota. Estas unidades han fortalecido la capacidad de defensa costera y han participado activamente en misiones de vigilancia y patrullaje en el Pacífico Sur. Igualmente, es importante mencionar que estas fragatas han sido sometidas a uso intensivo, por ejemplo, utilizadas en rodaje de películas. En cuanto también a la fragata argil, la fragata más antigua de la clase tipo 23 en servicio, ha completado programas de reacondicionamiento, a pesar de la inicial intención de reemplazarla por la Glasgow o la Venturer. Actualmente, se está llevando a cabo un segundo programa de mantenimiento, que se llama Linfets, para extender su vida útil hasta 2028. Entonces, la Armada chilena se encuentra en esta oportunidad de adquirir estas fragatas tipo 23 retiradas, las cuales van a poder desempeñar un papel crucial en la seguridad y la capacidad operativa de la Armada chilena. Y la posible inclusión de estas fragatas desactivadas abre un abanico de posibilidades estratégicas y económicas para la Armada de Chile. Al contar con activos navales que han demostrado su valía en misiones críticas, y de antemano ya Chile sabe utilizarlas, esto puede consolidar su posición como un actor clave en el ámbito naval regional e internacional. Y bueno amigos, me gustaría saber su opinión de la posibilidad de incorporar estas fragatas 23 para la Armada chilena. Y sin más nada que decirles, espero que estén bien, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita que me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo. Además, me gustaría invitarlos a que se suscriban con una membresía al canal. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son Kevin Jonás, Carlos Manilla, Duque de Wellington, John Ceballos, Rolando Nicolás, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.